El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. Un positivo balance en ventas con motivo de los eventos carnestoléndicos que se llevaron a cabo este fin de semana entregaron los comerciantes de Barranquilla. Al tiempo indicaron cómo están preparados para continuar con las ventas esta semana. Como es de costumbre todos los años, el centro, los comerciantes están preparados con mercancía para la temporada carnavalera, con excelentes precios para mayoristas, también para la gente que viene a hacer su compra de consumidor final, con productos como gorras, camisetas, sombreros, chores, en fin, todos los outfits para carnaval. También todos los asesorios que usan mujeres y hombres en estas épocas. Hay promociones en algunos almacenes del 20% y más, otros tienen dos por uno. En fin, en el centro estamos con unos precios especiales y esperando que vengan muchos turistas a visitar la ciudad. Lleven sus recuerdos para sus ciudades de origen y también para otros que nos visitan de otros países. La economía mundial crecerá en 2024 un 2,9%, proyectó este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que elevó dos décimas su anterior estimación, pese a los riesgos derivados de las tensiones en Oriente Medio. La OCDE estima que el crecimiento mundial se mostró resistente en el año inmediatamente anterior, ubicándose en 3,1% del PIB. En el 2023, el fuerte crecimiento en Estados Unidos, que se ubicó en 2,5%, y muchas economías emergentes compensaron a nivel mundial la desaceleración registrada en la mayoría de los países europeos, como Alemania, cuya economía se contrajo un 0,1%. El gasto de los hogares y la fortaleza del mercado laboral debería seguir apoyando el crecimiento. En el 2024, indicaron desde esta organización económica, que augura también un descenso más rápido de la inflación al 2,2% este año, frente al 2,8% proyectado en el último trimestre del año anterior. El Gobierno Nacional estima que la economía colombiana en el 2023 creció 1,2%, mientras que para el presente año esta tendrá un crecimiento del 1,5%. Para el año 2024 estamos proyectando una inflación alrededor del 6%. Eso significa que durante todo el transcurso del 2024 esperamos que la inflación siga bajando a un ritmo sostenido, se proyecta una tasa de cambio para tener en cuenta promedio del 2024 de 4,317 pesos. Proyectamos para el 2024 749 mil barriles diarios. Sin embargo, obviamente, estos son proyecciones y expectativas. Por segunda sesión consecutiva, disminuye la tasa de intervención del Banco de la República. El Fondo Nacional del Ahorro lanzó la línea de créditos Generación FNA, dirigida a personas desde los 18 hasta los 28 años, para facilitar la compra de vivienda propia. La generación FNA aplica para crédito hipotecario y mejora de vivienda. Para acceder al crédito, las personas deben estar afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro. Indicaron que se financia hasta el 90% del inmueble y solo un 10% de la cuota inicial. El plazo de financiación oscila entre los 5 a los 30 años. Y una de las ventajas es que se puede solicitar un crédito conjunto, es decir, dos personas siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos. 1.032.666 empleos se han generado en los primeros 16 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro, según cálculos de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio del Trabajo, basados en los datos entregados por el DANE. Hemos logrado la creación cada día de 2.151 puestos de trabajo como fuente de ingresos para los colombianos y colombianas. Esta cifra triplica la misma gestión de creación de puestos de trabajo de periodos anteriores. Es una política de empleos para la vida con perfume de mujer que ha logrado la creación de 622.000 puestos de trabajo para mujeres y 410.000 para hombres. Aquí en CB Noticias les explicaremos el impacto del fenómeno del niño en la floricultura. Desde este sector de la economía indicaron que estiman que se exporten 52 toneladas de rosas, siendo Estados Unidos el principal destino. Las bajas temperaturas afectan la producción en las empresas floriculturas. La especie que más se exporta es la rosa, de color rojo, por supuesto, por el significado de la fiesta. Y San Valentín está preparándose realmente desde el mes de octubre del año pasado y empieza a tener una preparación exhaustiva en todas las empresas floricultoras con el objetivo de poderle cumplir a estos países, principalmente Estados Unidos. No hay riesgo de desabastecimiento de alimentos y los precios siguen estables. Así lo indicó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica, quien se refirió a las acciones que lidera el gobierno para enfrentar las sequías y las heladas. Nosotros veníamos trabajando desde mayo del año pasado en acciones anticipatorias, pero ahora ya estamos en la etapa más dura que se extiende hasta el mes de marzo, según los pronósticos. Tenemos que decir que el desabastecimiento todavía no es una realidad en el país. No hay riesgo de desabastecimiento de alimentos. Teníamos una buena cosecha y una buena siembra que nos va a ayudar a paliar estos tiempos. Los precios de los alimentos siguen estables, no se han dado alzas. Esto es un monitoreo que hacemos en plazas de mercado, en centrales de abastos, todos los días en la madrugada con el DANI y se ha mantenido un comportamiento normal. Incluso hay frutas y verduras que han venido a la baja porque en este momento estamos en cosecha. Y ya reportamos impactos en 17 mil hectáreas de tierra, especialmente afectaciones en pasturas que afectan la ganadería bovina y afectaciones en la zona andina de papa, de hortalizas y en la zona caribe de maíz. Y ahora la cifra. Hoy les hablaremos de las exportaciones en Colombia entre enero y diciembre de 2023. Vemos las exportaciones en millones de dólares. En 2022 fue de 4.462 millones de dólares. En 2023, 4.454 millones de dólares. Esto con una variación de menos 4.2%. ¡Gracias por ver el video!